Este vídeo es un breve recordatorio de que esta misma noche a las 11 y media noche de la española tenemos el directo sorpresa Vela de los Favores, ¿vale? Para que siempre te elijan Y es una vela que tiene un componente de Vela de la Suerte, ¿vale? La base es una vela de la suerte, pero, pero tiene cositas muy especiales ¿Por qué? Porque, a ver chicas, para empezar hay muchas veces que en sí la suerte no depende tanto de la suerte sino de los humanos que vamos con el dedo ta 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 y decimos esto, ¿vale? Situaciones románticas, situaciones laborales, situaciones sociales, situaciones económicas incluso, ¿vale? Dependen muy muy mucho de otras personas Entonces, para sentirnos favorecidos por el destino para sentir que el destino siempre nos mira con una sonrisa en la cara La Vela de los Favores va genial, 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 genial Va a ser la primera vez que cada una tengáis vuestra Vela de los Favores ungida, untada y preparada Lo digo para que lo tengáis en mente Y recordar que al ser un directo sorpresa necesito cosas que no necesito en otros directos, ¿vale? Pero en este sí, como en este caso, una foto de la persona a la que le queréis hacer la vela ¿Vale? Ya seáis vosotros, ya sea un familiar, ya sea un amigo, ya sea una pareja, quien queráis Pero necesito foto para poner la vela encima y que la cera cubra al completo la vela Nada más que añadir para cualquier duda, ruego o pregunta Ya sabéis que tenéis los comentarios Quiero enfatizar el hecho de que esta vela tiene multitud de componentes ¿Por qué quiero enfatizar esto? Porque muchas veces centramos los rituales en una única cosa En plan, es que quiero que me traiga mucha, mucha, mucha suerte en, por ejemplo, en el amor Y descuidamos otras facetas muy, muy, muy importantes de nuestra vida Como a lo mejor es la familia, como a lo mejor es el componente social Como a lo mejor somos nosotras mismas Quiero decir, muchas veces por estar centradas en un punto Nos descuidamos nuestra propia salud, nuestra propia estabilidad Nuestra propia emocionalidad, nuestra propia espiritualidad Entonces, para que haya suerte en general Sabéis eso que dicen aquí mucho en España De que Dios reparta suerte Pues para que nos repartan suerte y tengamos todas las papeletas Chicas, una vela como esta os va a ir fantástica Además, chicas, saliendo ya de Mercurio Retrogrado Estos últimos coletazos que nos pueda pegar Ponerle un tope y decir Eh, nos calmamos, chiquis Nos calmamos y estamos tranquilas ¿Vale? De verdad Muy, muy, muy necesarios de mi punto de vista ¿Vale? Yo de hecho voy a participar con vosotras Con mi foto Sí, pero no me vais a ver Porque las tengo que poner boca abajo Ya sabéis que si no YouTube Tirón de orejas ¿Qué? ¿Qué esperabais? Y dicho esto, nada más que añadir Que os veo esta misma noche A las once y media noche hora española Recordaros que los directos sorpresa también tienen una particularidad Que no hay lecturas gratuitas Ni hay lecturas de Paypal Venimos Hacemos el ritual Nos vamos Y recordaros también Que solo podéis entrar bajo reserva Es decir, no podéis venir al directo Y pedir la plaza Porque no os la puedo hacer Porque necesito vuestra foto Necesito imprimirla Y para eso necesito Una preparación Y una ejecución previa Y dicho esto Pues nada más Que os veo esta noche En el directo sorpresa Hasta esta noche, chicas ¡Gracias!